Levántate Bolivia continúa y esta vez en los Estados Unidos. Hablamos con Daniela Cenzano, quien es modelo, pero además es co-conductora de este programa que durante tantos años nos ha acompañado. Sábado Gigante. Quiero darle la bienvenida. Hola Daniela, bienvenida a Levántate Bolivia una vez más. Y por supuesto, muy contentos de que nos recibas para conversar hoy acerca de lo que ha sido toda esta experiencia tuya en uno de los programas probablemente más exitosos de todos los tiempos. ¿Cómo estás? 1.510 en Estados Unidos y el año, y en realidad el 2.756 de la historia. Y perdonen que tras 53 años en el aire nuestro programa cerrará este ciclo al terminar esta temporada. Hemos llegado donde nadie jamás llegó. Construimos una historia que nadie construyó. Una historia irrepetible. Para nosotros, les reitero, no es un momento de tristeza. ¿Qué dice el público? ¡Porque siempre el sábado les llamo aquí! ¡El sábado gigante! 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 Muy bien, luego de ver estas imágenes de lo que es este programa. Daniela, te reitero nuestro saludo. Bienvenida una vez más a este Levántate Bolivia. 53 años, 53 años que ha acompañado a la teleaudiencia en el mundo entero. Y evidentemente, como lo decíamos hace minutos, se convirtió en una leyenda. No solamente Don Francisco, sino el programa en sí. Y tú, 15 años allá. Qué gusto realmente y qué orgullo para nosotros, ¿no? Que te ha llegado tan bien y que hayas logrado una trascendencia tan importante. Buenos días, buenos días, Pablito. Buenos días a todos los que están conectados a través de Levántate Bolivia. Sin duda, para mí ha sido un orgullo y una gran emoción ser parte de este show. Y no solamente para mí, sino para todas partes del mundo. Para muchas personas, sábado, Don Francisco ha sido un ícono que ha cambiado vidas completas. Buenos días, buenos días, Levántate Bolivia. Bueno, todo el país seguramente te conoce. Claro, te ha seguido en algún momento, porque en 53 años es un poco difícil. Realmente que no te hayan visto en algún momento a lo largo de tus 15 años vinculada. Tu historia realmente ha sido muy importante, pero creo que la despedida del programa es lo que hoy nos enfoca a todos. Se termina, yo creo que un ciclo, pero no solamente del sábado gigante, sino para la televisión mundial. Así es, sin embargo, ha sido un momento muy encontrado de emociones para muchas personas, no solamente para el público, también para todos los que somos parte del equipo, de la familia gigante, lo que nosotros llamamos así, productores, actores, talentos, cantantes. Y no solamente todo lo que se ve en frente de cámara, también atrás. Ha sido un momento sumamente fuerte para Univision, para Don Francisco, que todas estas semanas, este último mes prácticamente ha sido una fusión de emociones entre tristeza y alegría, 53 años, 30 en Estados Unidos, 53 a nivel mundial. Premio Guinness, un reconocimiento también le dieron a Don Francisco en Washington, perdón, en Manhattan, en Nueva York, donde le dieron finalmente una calle con el nombre de él, que fue un gran reconocimiento para él y para todos, ¿no? Como hispanos, ya que Don Francisco representa no solamente su nombre, sino a toda la población hispana en todo el mundo. Y creo que para los comunicadores hispanos, ¿no? Sobre todo para comunicadores hispanos, él abrió la puerta a mucha gente, tú, entre algunos de ellos, pero le dio la oportunidad a gente con realmente posibilidades que muchas veces no se dan, no se presentan. Él lo hizo, rescató talentos a nivel de producción, de conducción, modelaje, en fin. Y por supuesto, muchos artistas que también se consagraron a partir de Sábado Gigante. Sí, mi caso es un caso mínimo. Si te pones a comparar con Shakira, Juanes, Enrique Iglesias, realmente artistas que fueron al show por primera vez y triunparon y siguen todavía muy exitosos. O sea, sin embargo, fue Don Francisco y los escenarios de Don Francisco han sido una ventana mundial para muchos artistas. En mi caso, que han sido segmentos pequeños de comedia, de presentación, de conducción. Él no se dio cuenta, tal vez, él sí se da cuenta lo importante y el poder de convocatoria que tiene. En el momento que él dijo Daniela Sensano, dentro de su show, pues las redes sociales explotaron. Mi carrera cambió trascendentalmente. Yo para entonces ya hacía televisión tres años y medio como comediante, presentadora en un programa local, el Miquimbín de Miami. Pero en el momento que él anunció mi nombre y me dio la oportunidad de ser parte de esta familia, sin duda cambió todo lo que era mi carrera, mi perspectiva. Aprendí demasiado. Y como yo les digo, yo soy un ejemplo pequeñito de lo que este hombre hizo, no solamente por mí, sino mundialmente por todos los que pisaron su escenario. Yo decía hace unos minutos que la historia de la televisión tiene mucho que agradecerle a Don Francisco por su talento, su carisma, por su trabajo. Pero también ha habido momentos bastante complicados a lo largo de toda esta historia. Pasaron cosas no muy positivas, algunas de ellas un poco tristes. Pero creo que lo que se rescata de todo lo que ha sido usted más de medio siglo es que él logró atravesar, es decir, trascender el tiempo. Porque no sé si hay un show que tengamos como referencia que haya durado tanto. No, no. Él está reconocido como el show mundialmente más largo hispano y además que tiene más de un premio Guinness, tiene dos. Está reconocido como el show más visto por toda la población hispana, latina, entre 18 y 50 años. Y no solamente eso, sino que no ha existido mundialmente un show tan largo con el mismo conductor y con la misma trascendencia como él. Yo te he visto en distintos papeles y hablando de tu trabajo y estamos viendo imágenes ahí que son realmente increíbles como policía, como enfermera, como que realmente has desarrollado una personalidad multifacética a la fuerza prácticamente porque hay que hacerlo, ¿no? No es así de sencillo. Creo que en realidad él tiene ese don, ¿no? De realmente encontrar lo que tienes en tu corazón y explotarlo. No es tanto como solamente crearlo, sino de sobresaltar las cosas que son parte de tu personalidad. Él tiene una visión impresionante. Es una persona que desde que te mira sientes un escáner en el cuerpo, una emoción, una energía, una memoria y además una información día a día que es muy importante para poder sobrellevar un programa tan largo, ¿no? Mucha gente se dice en las entrevistas de que él es un poco estricto, de que él es serio, que a veces suena hasta en sus bromas un poco pesado. Pero lo que pasa es que hay que conocerlo a fondo. Como él dice, don Francisco es un personaje, Mario Crosby-Hur es una persona, como todos nosotros detrás de cámaras, siempre están reconciliados uno con el otro. Pero para sobrellevar un programa tan largo, tan grande, sin embargo tiene que haber mucha disciplina y tiene que ser muy estricto, ¿no? Entonces creo que las dos cosas se funcionaron muy bien en él y bueno, ese es el éxito. Y yo, orgullosa. Siempre ha sido muy picante, ¿no? Es decir, tiene esa particularidad. Pero como tú dices, hay que saber entenderlo porque es un hombre que tenía ese... tiene en realidad esa característica y esa forma de manejar las cosas. Pero bueno, a partir de ahora, de aquí en adelante, terminó esta etapa, terminó esta historia. Tu carrera allá en los Estados Unidos, me imagino que continuará. Tienes muchas cosas todavía pendientes. Sí, sí, sin duda. Como yo puse un pequeño mensaje en el Facebook para todos los que me quieran seguir, Daniela Cenzano. La vida de un artista, de un comunicador, más que todo de un artista, es un constante... ¿Cómo te digo? Aplicas todos los días, vas a casting todos los días, estás probando nuevos proyectos, estás finalizando nuevos proyectos. O sea, es como cualquier día... Todos los días estamos tocando puertas, como se dice. Tuve la gran suerte de ser parte de este show por 15 años, cosa que no se da muy seguido. Es parte del cotidiano vivir, seguir luchando todos los días. Y estamos en eso como siempre. Siempre estamos tocando nuevas puertas, estamos participando de nuevos castings. Mi carrera continúa. Hago lo que es producción a nivel local, Miami, radio también. Y sin duda, pequeños proyectos. Todo lo que es en Estados Unidos me dedico mucho a lo que es presentar a grupos musicales de México, alrededor de Estados Unidos. Y sin duda, pues, seguimos tocando las puertas. Hay muchos proyectos en puerta, pero como se dice, proyectos hasta que no salga en la televisión, pues, es mejor mantenerlos como tal. Y él también, Don Francisco, tiene grandes proyectos. Él, de hecho, no se retira de lo que son los medios de comunicación. Él tiene en mente continuar con un show que dice que va a ser como Don Francisco presenta, que es a nivel de entrevistas de grandes personalidades, de que quiere instruir a nuevos talentos. Y sin duda, se va a saber mucho más de Don Francisco. La temporada final realmente fue para el show como Sábado Gigante. Bueno, creo que todos lo hemos disfrutado. Hemos reído, hemos cantado, hemos bailado con Sábado Gigante. Hemos vibrado con compatriotas que incluso ganaron hermosos premios. El famoso automóvil. ¿Quién lo va a olvidar? Pero bueno, quiero agradecerte, Daniela, por haber estado con nosotros. Felicitarte, porque a nombre del país, lo tuyo ha sido realmente un orgullo nacional y lo seguirá siendo. Estamos absolutamente seguros. Y cuando estés por Bolivia, no te olvides de darte una vuelta por acá, que te vamos a recibir, por supuesto, muy bien. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes. De verdad, siempre me han apoyado en esta carrera que es tan hermosa. ¿Qué más les puedo decir? Yo, con mucho gusto cuando llegue por Bolivia, pasaré por ustedes. Y sí, muchas gracias una vez más por todo el apoyo. Los quiero, los extraño, Bolivia. Por favor, muchas bendiciones y con todo gusto aquí estoy a su servicio. Gracias. Hemos conversado con Daniela Cenzano, modelo, co-conductora de ya el desaparecido programa Sábado Gigante, luego de 53 años.